Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana para Experiencia CR les traemos una técnica de cocción. Hoy la técnica es cocción a la sal y vamos a ocupar un pollo. También vamos a hacer esta rica manteca especiada. Ahora vamos a tomar el pollo y le vamos a sacar las juntitas de las alas que no la vamos a colocar en el horno. Y nosotros en este caso también le vamos a dejar la piel, aunque después no la comamos. Pero ustedes si quieren se la pueden sacar. Dejando la piel queda un poco más húmedo el pollito. Ahora lo vamos a abrir de esta manera, en forma de mariposa, como si fuese un pollo que vamos a colocar en la parrilla. Pero lo vamos a colocar al horno y lo vamos a cocinar a la sal. Vamos a dislocar bien todo lo que es articulaciones y le vamos a cortar la pechuga al medio en el hueso, como está haciendo Jorge en este momento, para que quede bien bien planito. Esta técnica de cocción es una técnica del Mediterráneo muy antigua. Porque allí había muchas salinas y ellos lo utilizaban para cocinar los pescados. Aunque esta técnica la podamos usar para cocinar todo tipo de carnes, carnes rojas, carnes blancas e incluso verduras. Y ahora vamos a colocar en una asadera el papel aluminio, forrándola completamente para asegurarnos que luego de la cocción podamos tirar toda la sal que quede con la grasa del pollo y no renegar con la limpieza. Colocaremos una cama de sal en el fondo de la asadera de esta manera. Esto es un kilo completo de sal. Y arriba pondremos el pollo. Y listo, no lleva más nada. No se condimenta el pollo para nada. Si ustedes quisieran darle un poquito más sabor, pueden levantar la piel del pollo y abajo de la piel poner esa manteca que les vamos a enseñar a hacer ahora. Pero nosotros lo vamos a colocar al final. Y ahora vamos a preparar el perejil. ¿Vieron lo tedioso que es preparar, hacer perejil picado en poca cantidad? Nosotros cuando lo hacemos compramos un buen manojo de perejil, lo lavamos y lo secamos bien. Y luego de picarlo bien finito, lo guardamos en un frasco en el freezer. Y así nos aseguramos tenerlo a mano en cualquier preparación que queremos. Esta vez no teníamos preparado en el freezer, así que fue la oportunidad para mostrarles a ustedes cómo lo hacemos. Acá está el frasquito, ven que está salido del freezer porque está hasta transpirado de él. Mordamos este poco de perejil y ya estamos en condiciones de empezar con la manteca. Esta manteca, como les dije, la pueden usar abajo de la piel antes de colocarla en el horno, pero nosotros lo vamos a hacer luego. Entonces, en un bol vamos a colocar el perejil picado y vamos a agregar así la manteca. La manteca la pueden tener a temperatura ambiente para facilitar el proceso de unirlo con el perejil. Le vamos a colocar un poquitito de sal, un poco de pimienta blanca, humo líquido, unas gotitas, no mucho porque el humo es bastante invasivo, pero le da muy buen sabor, y la manteca. Con esta cantidad de manteca fue suficiente para el pollo y todavía sobró. Y así como sobra, se puede guardar en la heladera, en el freezer, y tenerla para cualquier otra preparación. Inclusive para unos fideos blancos, con esta manteca queda riquísimo. O para una carne, para lo que ustedes gusten. Hasta para untar en un pancito tostado es muy rica. Y es una forma distinta de aderezar la comida. Como les dije, nosotros no la quisimos poner adentro de la piel del pollo, pero la vamos a colocar arriba y queda muy bueno. Bueno, en los pescados es sublime como queda. Así que bueno, masajéenlo bien, usen un guante para que no se les pegotee la mano, y una vez que lo tienen así, vamos a utilizar un film para unirlo. Pero antes me olvidaba, hay que agregarle el ajito rallado, que es vital en esta mantequita especiada. Pero como ustedes verán, en la manteca pueden colocar lo que ustedes quieran, no solamente lo que yo les estoy diciendo. Pueden hacerlo con un orégano, con un ají molido, con lo que ustedes gusten. Un romerito. Acá lo vamos a colocar en el film. Y vamos a hacer una especie de caramelo, que lo vamos a guardar en la heladera para que solidifique, y después sea más fácil colocar cuando salga el pollito del horno. Para acompañar este pollo, que estamos haciendo a la sal con la manteca especiada, nosotros vamos a usar vegetales que vamos a hacer al vapor, y que se los vamos a mostrar. Muy fáciles. Vamos a usar zanahoria, acelga, zapallo, y los tronquitos de la acelga también los vamos a hacer al vapor. Es una manera muy buena y muy sana de cocinar a la verdura. Y luego, de haber estado una hora, este pollo en el horno, sale así de doradito. Miren qué lindo que está. Eso al pollo va a depender mucho la cantidad, el tiempo de cocción, de acuerdo al tamaño que tenga. Pero una de las maneras de mirar que el pollo está, miren, ven, lo estamos levantando y se deshace solo. Eso quiere decir que el pollo está en el punto exacto. También ustedes van a ver en las extremidades de la pata que el pollo se ha pelado. Nosotros le decimos que sea arremangado. Esa es otra manera de saber que el pollo está cocido. Ahora se los voy a mostrar cómo queda la patita, ¿ven? Eso quiere decir que el pollo está arremangado y que está bien cocido. Y si hubiésemos hecho el pollo entero, sin haberlo abierto al medio, como hizo Jorge, tipo mariposa, si uno volcara el pollo de costado, el jugo que sale de adentro tendría que ser transparente. Esa también es otra manera de ver que el pollo está cocido. Miren qué perfecto que está. Ahora lo vamos a presentar en nuestros platos y vamos a usar la manteca. Pero miren ahora lo que hacemos con la sal. Así como está, se arma un paquetito y a la basura. Y acá no pasó nada. Tenemos un pollo cocido, con poco trabajo y muy rico. Miren, la manteca se coloca ahí y en un ratito va a quedar totalmente derretida y haber aportado todo ese sabor que tiene la manteca con estos vegetales deliciosos. Así que bueno, los esperamos como siempre. Suscríbanse, acompáñenos y nos vemos en el próximo video. Como siempre, ¡chau! ¡A volar! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!